En este momento nos encontramos con el señor Silvio Cuello, personero de la ciudad de Vallupar y también un habitante que nos va a hablar sobre la problemática, sobre esta inseguridad que se está viviendo aquí en este sector, en la ciudad de Vallupar la cual ya la comunidad no aguanta más. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, como persona que también soy una persona de pie, que anda recorriendo las calles del municipio de Vallupar todos sus corregimientos, la verdad que lo que se percibe y lo que percibo como un ciudadano es una preocupación grandísima muy preocupado, preocupado porque hace unos 45 minutos la cifra llegó a 96 asesinatos en el municipio de Vallupar una cifra bastante grave para nuestro municipio porque hoy 15 de septiembre, todavía no ha finalizado el año le faltan cuatro meses todavía o tres meses y medio y la cifra es bastante preocupante por eso como persona del municipio de Vallupar, en la diferencia de los siguientes consejos de seguridad que se han llevado nosotros le estamos, es una recomendación pero prácticamente es una exigencia que le estamos aplicando de rodilla para que el señor gobernador mire a nuestro municipio, para que el señor alcalde y todas las autoridades de fuerzas vivas de nuestro municipio miren y revisen que es lo que está pasando una cifra demasiado alta todavía con lo que está pasando hay que seguir mirando, me coloco también como autoridad, como personero a buscar las soluciones inmediatas, a convocar a un consejo de seguridad extraordinario no solamente involucrando al gobernador y al alcalde sino también al señor presidente para que mire lo que está sucediendo en Colombia, que no se vaya a salir de la mano no solamente es en el municipio de Vallupar, es toda Colombia como territorio pues me toca mirar y buscar las alternativas en nuestro municipio que es Vallupar pero estamos bastante preocupados y se necesita urgente ojalá que está nuestro presidente aquí en el municipio de Vallupar se puedan revisar y mirar esas cifras y convocar rápido a lo que es y darle a lo más importante, al foco inmediato para buscar la solución a cada punto en esta inseguridad que se vive y reina en el municipio de Vallupar Bueno, esto es lo que señala el personero de la ciudad de Vallupar de la cifra que son 96 casos de asesinatos que hay aquí en Vallupar y también el llamado que le hacen todas las autoridades competentes para que por favor pongan pie de fuerza a este tema que es tan problemático con la solución de la ciudad de Vallupar